¡Invasión! ¡Pongo un cargador nuevo! ¡Están disparando! ¡Granada aturdidora lanzada! ¡Lanzo un dron irruptor! ¡Azapto! ¡Fuego enemigo! ¡Campiando cargadores! ¡Bolgo! ¡Campiando cargadores! ¡Campiando cargadores! ¡Campiando cargadores! ¡Fuego enemigo! ¡Campiando cargadores! ¡Tiro una aturdidora! ¡Oh, mierda! ¡Nos están arrollando! ¡Retroceder! UAV aliado listo UAV hostil en la zona UAV enemigo activo UAV hostil en la zona UAV asmista UAV hostil esmista UAV hostil en la zona ¿Me Protectan? UAV hostil en la zona Los enemigos han desplegado un guardián. Seguid avanzando. Mantened la presión. UAV aliado en posición. Mosquito hostil en línea. UAV aliado listo. UAV de respiro. Voy a atacar. ¡Cubierta! ¡Fuego en vivo! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! UAV aliado listo. ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! UAV hostil en la zona. ¡Se acerca un E.A.E. hostil! ¡Cambiando cargadores! ¡Pongo un cargador nuevo! ¡A cubierto! UAV hostil en la zona. Mosquito aliado desplegado. ¡Gracias! 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 ¡Campio de cargador! ¡Ah, mierda! ¡Gracias! ¡Huevo enemigo! ¡Granada, aturdidora, lanzada! ¡Soy tu aliada, no dispares! ¡Nos atacan! ¡Están disparando! ¡Llega bombarderos! ¡Sigiloso aliado! ¡Guau! ¡Enemigo ha sido! ¡Tiro una! ¡Turdido fuego enemigo! ¡Cecita! ¡Ha subierto! ¡Bombarderos sigiloso aliado en la zona! ¡Están disparando! ¡Bombarderos siguen! ¡Los finales! ¡Adiós! 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 ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Me están disparando! ¡Campiando cargadores! ¡Alto un dron irruptor! ¡Mantened la presión! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Deberías haberme rematado cuando pudiste! ¡Pongo un cargador nuevo! ¡Lantos! ¡Lantos! ¡Aéreo Stil cerca! ¡Mosquito Stil desplegado! ¡Helicóptero de carga en camino! ¡Helicóptero de carga en camino! ¡Aéreo Stil! ¡UAV enemigo activo! ¡Helicóptero de carga en camino! ¡Una baja! ¡Lanzo un dron irruptor! ¡Auto el fuego! ¡Aquí está! ¡Akí está! ¡Una baja! ¡Akí está abatido a su francotirador! ¡Akí está! ¡Una baja! ¡Una baja! ¡Gracias!